Son de miel y canela Hay los luceros que me alumbran Los ojos de mi mar anuela Los ojos de mi mar anuela Que es una bata de cola Que es una batita de cola Ay cuando va de cara el viento Que es una batita de cola Que es una batita de cola Cuando va de cara el viento Mi bata sobre la ola Que mala memoria tiene Pero que mala memoria Te acuerdas cuando entonces Escribimos una historia Tú no te acuerdas de nada Y el que se acuerda soy yo Que mala memoria tiene Pero que mala memoria Cuando bajo a los cantes Del duque de Osuna Con el miriña Que de rico muere Oigo que murmuran No existe ninguna Que tenga tan breve Ni tan lindo pie Y si bajo al parque Hay sobre raso vivo Con mi carretela Que luce un brazón Dicen los ineptes Que van a mi estribón Ay doña mariquita Ay de mi corazón Y en el Madrid romántico No se oye otra canción Ay mariquita Ay doña mariquita Ay doña mariquita De mi corazón Ay doña mariquita Doña mariquita Ay doña mariquita De mi corazón Ay doña mariquita Doña mariquita Ay doña mariquita Ay doña mariquita Ay doña mariquita Ay doña mariquita